Hoy es viernes, viernes 15 de octubre, bienvenidos a nuestro Top Deportivo. Y con mucha información, principalmente del Campeonato Nacional, también Selección Nacional, buenos días Jorge. Buenos días Joseph, vamos a hablar también de esa bronca, disque bronca que había en el Camerino de la Selección Nacional de Costa Rica. Te acordás que después del gol de Cedillo Dest al ángulo, Ronald Matarrita falló en la marca y al parecer ese fue el origen de un pleito entre Keylor Navas, Matarrita, apareció Brian Ruiz. Pero, ¿qué pasó en realidad? ¿Qué dice el capitán de la Selección? Eso es un invento, o sea, no sé quién sacó eso, quién lo sacó, por favor, que salga y que cuando hablen de algo, hablen con pruebas. Y como les digo, dejen de inventar chismes, que eso de verdad que está muy mal hecho, parte de los que lo inventan. Y no ha pasado nada, no ha pasado nada en ningún momento. Con Keylor le dije en el medio tiempo, si no está al 100% y se prefiere no arriesgar porque tenía una lesión, o sea, estaba con una lesión. Tenemos gente aquí, tenemos a Leo, tenemos a Ronca, el que el profesor decidía poner va a estar al 100%. Y Keylor muy profesionalmente decidió darle la oportunidad a otro porque él no estaba bien. Ahí teníamos a Brian Ruiz hablando de esta situación, ¿verdad? Lo que se genera de manera interna, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero ya sale a desmentirlo, ¿verdad? Hasta que haya otra versión, veremos qué puede suceder. Sí, por lo menos lo desmiente de una manera categórica. Dice, ok, si tienen una prueba, salgan, salgan a darla. Y bueno, yo quisiera creerle a Brian Ruiz, yo quisiera creer que el camarino de la selección está sano, que no hay problema alguno. Y incluso, por ejemplo, si hay gente que dice que Keylor Navas no estaba lesionado y que era el pleito. Si hubiera sido así, ¿vos creerías que no hubiera aparecido, por lo menos en la convocatoria del Paris Saint-Germain? No está Keylor Navas para el próximo partido y está Donnarumma como titular. Sí, igual algunos jugadores tampoco están, por ejemplo, desde la Conmebol, porque jugaron ayer, ¿verdad? La lesión puede llevar ahí, pero yo siento que en los camerinos se dan muchos de estos conflictos internos, pero que quedan en la cancha. Yo siento que no se va más allá, ¿verdad? No dudo, no dudo que le hayan jalado las orejas a Matarrita. Debieron haberlo hecho, porque evidentemente es un error. Pero para que ya termine, ya no juego, ya no juego. Como si fuera un chiquito, eso sí, no lo creo. No, 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 es parte del cuidado, ¿verdad? También Keylor tiene que cuidar sus intereses en el Paris Saint-Germain, temas de por medio, todo lo que está sucediendo en la selección. Esperemos que ya para noviembre todo se solucione, porque tenemos un mal rendimiento con Luis Fernando Suárez. Rendimiento muy bajo, menor al 50%, aunque los jugadores siguen respaldando al seleccionador. La Federación Constituyente de Fútbol también lo sigue haciendo, y al parecer se mantiene firme para las fechas de noviembre. Luis Fernando Suárez. El técnico de la selección nacional que de los últimos ocho partidos solo tiene una victoria, y así es complicado, ¿verdad? Y de las derrotas que acumula son ante los tres primeros de esta octagonal, ¿verdad? Perdimos en Copa Oro ante Canadá, perdimos ya ante México en eliminatoria, y también ante Estados Unidos, los rivales o las potencias actualmente de la CONCACAF no se la ha encontrado como vencer. Sí, y que hemos perdido puntos también contra rivales súper directos por este cuarto puesto de repechaje, como Honduras, que está muy atrás, pero contra Jamaica, contra Panamá, esos puntos que no debieron haberse perdido. Ya se habla también de agregarle un nuevo asistente técnico a Luis Fernando Suárez, sería el tercero. La razón, Joseph y amigos, alguien que conozca el medio, pero por Dios, no está Ronald Gómez ahí, que no conoce el medio evidentemente. Ayer escuchaba a Hernán Mefor en Conexión Fútbol, le dice que un asistente más, un asistente menos, no va a cambiar absolutamente nada, no es que va a llegar con una varita mágica y va a solucionar todos los problemas. Entonces, tampoco es como que la gran solución a los problemas que tiene Luis Fernando Suárez y la selección nacional, no sé qué tanto puede ayudar, tampoco es que nuestro medio tenga dos mil jugadores, ¿verdad? No somos Brasil en cuanto a dimensión territorial, no sé qué más necesita Luis Fernando Suárez. Para ver a dos equipos, de esos dos equipos, usted descarta seis para convocar jugadores fácilmente, esos seis, usted solo tiene cuatro, tres, cuatro para convocar a los futbolistas para llevar a una eliminatoria, entonces no sé qué tanto problema hay los legionarios, no es que tengamos 20 futbolistas de gran nivel en el extranjero, ¿verdad? Somos 10, mucho. Volviendo al porcentaje, para cerrar nada más el tema de Luis Fernando Suárez, menos del 50% es bien, mal, regular, ¿se puede clasificar con ese porcentaje? Mal, mal, no se puede, no se puede. Son números y lo dice mi amigo el de los números. Hablemos de El Zapriza, que también tiene buenos números, ayer llenó de goles a Guadalupe. Sí, pasó a ser el equipo más goleador del certamen, escuchamos reacciones. Sabía que teníamos un partido muy difícil hoy, un gran equipo Guadalupe, que sabe muy bien lo que hace dentro de la cancha, el primer tiempo fue muy parejo, nos ha costado bastante. Bueno, el segundo tiempo creo que fuimos más contundentes, tuvimos más precisos y pudimos definir el partido. La verdad que estamos muy contentos porque nos acercamos al primer lugar, que era donde queríamos estar. Sí, la verdad, yo me he preparado bastante, esperando esa oportunidad. Yo le doy las gracias a Tony Vargas, el entrenador de porteros, porque yo llegué con algunas falencias a Guadalupe, pero él me ayudó demasiado en ese proceso. Sí, la verdad, son jugadores que yo veía por la televisión desde muy pequeño, en las finales. Yo soñaba con tener alguna buena actuación algún día y siento que no estuve mal a pesar del marcador. Interesantes estas dos declaraciones, los personajes que nos hablaron, Mariano Torres, experimentadísimo, el mejor jugador del Zapriza, y Caleb Arroyo, que ayer debutaba ante un equipo que él decía veía en finales, no le fue bien, cuatro goles se llevó. 18 años, estuvo en Liga Menores de Liga Deportiva Alajuelense, Mariano Torres anotó, Orlando Sinclair, Luis José Hernández y también David Ramírez. Los cuatro goles del Deportivo Zapriza de una primera parte malísima, solo hubo un remate directo entre los dos equipos, fue para el conjunto morado, ya en la segunda parte se recompuso, ¿verdad? Y el propio Caleb fue el que cometió la falta de penal para que el Zapriza abriera el marcador. Pasaron cosas muy buenas para el Zapriza en el partido de ayer, confianza para dos delanteros, Sinclair y David Ramírez, pero además se coloca en el segundo lugar superando a Liga Deportiva Alajuelense con goles, acercándose al líder, superlíder Herediano. Sí, el equipo más goleador actualmente es Zapriza con 30 anotaciones, Alajuelense tiene 29 tantos hasta el momento, y ahora el fin de semana es un partido complicado lo que se le viene tanto a Liga Deportiva Alajuelense y al Zapriza, ¿verdad? Porque Zapriza estará jugando ante Grecia, un rival complicadísimo en campeonato nacional. Y si quieren y extrañan el fútbol nacional, así se jugará la fecha número 16 del torneo de apertura 2021. Iniciamos mañana con estos partidos y cerrará el lunes la invitación para que no se los pierdan. Aquí la tienen ustedes, Jicaral enfrentará a San Carlos el próximo sábado mañana 2 de la tarde y este juego que nos adelantaba Josef Fernández a las 8 de la noche y mañana Herediano recibirá a Liga Deportiva Alajuelense. Partidazo, ¿verdad? Después Grecia antes Zapriza, estos partidos ya el domingo, será a las 11 de la mañana este encuentro para abrir lo que es fecha en el día domingo. Grecia es Zapriza, en los otros encuentros dos más son el domingo y otro concluirá más adelante porque Guanacasteca estará enfrentando a Santos a las 2 de la tarde, Guadalupe Pérez Celedón el domingo a las 3 y Cartagines Sporting será el lunes a las 8 de la noche ya para concluir esta jornada 16 del campeonato nacional. Después de conocer la fecha 16 de nuestro torneo, vamos a hablar rápidamente de esta lesión de Keylor Navas. ¿Qué dice el técnico del París Saint Germain, Mauricio Pochettino? Ya se refirió, Josef, a la lesión. Dice que apenas llegue Keylor Navas a París, harán esas valoraciones para saber qué tan grave puede ser la lesión del guardameta costarricense. Según explicaba el propio Pochettino, Keylor Navas habló con él o con el cuerpo médico, les aseguró que no es una lesión sino un golpe, es por precaución, ¿verdad? Lo que generó la variante para no lesionarse, teniendo en cuenta esa lucha, Donnarumma, Keylor Navas para este partido que juegan el día de hoy ante el Angers, cuarto de la liga francesa, partido complicado con ventaja Donnarumma porque ya tenía dos días consecutivos entrenando con el equipo parisiense. Sí, no hay preocupación por quién ataje en el París Saint Germain, los dos son grandes porteros, pero sí, por supuesto, la preocupación por la salud del jugador costarricense Keylor Navas, que como lo decís vos y lo decía Brian Ruiz ahora en las declaraciones, hay que cuidarse, además de estar jugando con selección, tenemos que entender dónde juega Keylor Navas, las dimensiones de competencia que se llevan ahí y hay que tener mucha más precaución de la cuenta. ¿Qué tendencia tenemos para hoy? Mira, te voy a presentar unas imágenes, aquí estoy viendo, a mí me encanta ver esto, cuando el fútbol permite que las emociones salgan, pero sobre todo de personas pequeñas, de los niños, vean qué linda esta reacción de un aficionado a Brasil y sobre todo a su ídolo, Neymar. Cuando hay partido de Conmebol, todas las estrellas andan por Sudamérica y Neymar estaba en un hotel y un niño quería ir a conocerlo y se le dio, se le dio allá en Barranquilla, Colombia, pasó la seguridad del hotel y fue a abrazar a su crack, pero vean ustedes las imágenes, esto sí es hermoso, ver a un niño llorar de emoción no hay nada más precioso. Y Neymar que lo entiende bien, se le acerca, seguramente se recuerda cuando él también era un niño, ahí está muy cerca de él. Sí, lo que puede generar, verdad, la felicidad, el recuerdo, la ilusión, hasta inclusive el querer ser como Neymar, todos esos sentimientos se afloran y ahí aparece llorando de la emoción, verdad, de conocer a una estrella mundial. A mí esto me emociona y me emociona además que los jugadores sigan siendo humanos y que lo entiendan así y que se quede ahí, que nada más le dé la mano, que se quede ahí y que lo sienta, eso está muy claro. Sí, fantástico lo que genera Neymar y también el niño que cumplió sus sueños. Alonso Solís, ¿a quién te gustaría abrazar vos? De qué pensarlo, tendría, pero no Neymar.